¿Cuándo? Estaba viendo que somos en primer lugar en no tratar la aplicación de quedes en casa Sí, pues sí Eso te creo, ¿no? Se terminó el calentamiento, hora de desplegarse en Warzone En Macatar, sale Es triste, pero creo que cierran dinero No sé, es Martín, Chiquette Chiquette, vamos a la base militar otra vez Deberíamos caer ahí ¿Dónde? Como por esas casillas, ¿no? Entre esas y estas Voy diciendo que nos maten Objetivos listos, a trabajar Hoy me creen más que me maten al principio que ya al final ¿Mandeo? Me creen más que me maten al principio que al final Bueno, si algún lado todavía está mejor Que te maten como for nine de picosazos, güey ¡Jajaja! ¡Jaja! 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 No sé si tú viste una ventana Te estás fernado, ¿sí? ¿Gente? Ajá, creo que no vi nada Oigo disporas, pero no sé lo que está Si están lejos o no ¿Vamos con ustedes, agente? Vamos a ver si ahorita juntamos Yo tengo 1300 Sí, sí, yo creo que sí juntamos Sí, dos cosas, sí juntamos Ahora las cajas ¿Vamos con nosotros? Sí, no, salta, ¿no? Mmm, sí. Un poquito Aquí mataron a uno, güey ¿Lo escuchaste? Estaba todo el loot No, güey, estaba muerta Estaba todo el loot ahí ¿Pero no escucharon disparos así? No escuché nada El equipo enemigo está rastreando tu ubicación Ah, güey, me están... Ah, no, acá me vienen a ver Me están rastreando A ti, te están rastreando a ti Ah, bueno O sea, el que importa El que maten es a ti Te tienen que matar a ti Ya tenemos, ¿no? Dos Sí Sí ¿Quieres que vengan a hacernos...? Dame el dinero y yo lo compro Este es del baro Dame el dinero Denle el baro para que yo lo compre Ahí me aparece una cosa maría aquí ¿Este desaparece? Sí, es el que tenemos que matar Este... Pásame tu dinero Pero primero que... Compre la caja Ya ¿No? ¿Eh? ¿Eh? Un vendedor aquí por si necesitan equipamiento Pero se ve que... Vamos a agarrar el helicóptero Ahí viene el gas Primero pídale ahí, vemos Vamos Sí, podemos ir a matarlo Sí, podemos ir a matarlo Ya lo lanzé Ya ¿Quieren ir a matar al contrato? ¿Quieren? ¿O quieren? Creo que sí, ¿no? Nos van a dar 3.000 a cada uno, creo A la zona segura Y si no matan a Canelo Vamos Vamos a agarrar otros 3.000 Jajaja Ya no va a ser más 30 segundos, ¿no? Ah 30... y no Un minuto Se ha calado, ¿no? 40 Es que viene el... Ahí viene la zona Vienen, de todos modos, siglos Ahí, ahí venda, ¿eh? De aguas, José Márcalo, güey Vienen, carro Ahí los vi, güey Ah, se fueron en el helicóptero No, hay uno aquí, güey Aquí está, aquí está, aquí está Ahí donde les marqué Ahí donde les marqué, hay uno Abajo uno Ahí está el helicóptero Abajo dos Vámonos Ya, al de la recompensa ya lo matamos ¿Bajaron a uno? Al de la recompensa ya Mataron a dos, ustedes ahí Ah, sí, yo maté a dos Una placa Agarra el contrato, ¿no, José? ¿No está aquí? Creo que está acá arriba Pero ya vámonos Aquí viene el helicóptero, ¿no? Ya lo va, agarraron Entonces vámonos ya Tenemos que agarrar carros Si no, creo que no nos va a dar tiempo de llegar Siguiente objetivo localizado Ya jugaron el pool G en PlayStation Güey, está bien chido, igual, güey Sí, yo sí Pero fíjate que a mí no me gustó mucho Digamos, me gusta más este No, a mí sí me gustó, güey, chido Creo que se me acabó la pelu Muy bueno, dejé esto, güey Ah, güey, porque... Nanta me mató bien rápido y ya no lo vuelve a jugar Necesitamos un carro, güey Vamos a llegar a tocar algo Luego no vamos a llegar, si no te agarra la zona No vamos a llegar Yo creo que mi mono corre muy lento, güey Esto no es como el Fortnite, ¿eh? Aquí te agarra la zona, estás muerto Ya, José, está muerto Eh... El gasto, güey, le bajó un guerrero Lo que te digo, y no puedes correr así ¿Viste? Desecha el contrato, güey Y para regresar, güey, vamos a morir todo Ahorita lo revimos Ahorita digo que en cuanto la zona te agarre en estos... A ver si pasa algún like ¿Tienes alguna? Que bueno... Puedes revivir otra vez a él, ¿no? Peleará por una oportunidad de redesplegarse Pero vamos a perder Tengo 1100, güey Son 2000, ¿no? Sí, si no lo revivimos Si pierdo lo revivimos Mira si llegamos Una entrega Una entrega Una entrega Fantasma Tu compañero está acabando Volverá a la base ¿Vamos por el fantasma ya? Sí Vamos por el fantasma de aquí en la tienda Hay un helicóptero, ¿eh? Hay un helicóptero, ¿eh? Casas cercanos, reubicando zona segura ¿Revive? Ah, no, no, no Bájase Mientras compro el silencio No te digo Lo voy a... Lo voy a revivir Ah, bueno Vamos a revivir No te lo tienes, Candel, ¿no? Eh... Tengo 2400, ¿sabes? Pero son... 4500 Vamos Ya tengo silencio Se les viene la zona, ¿no? Le dejé una de esas Atrás tenemos gente ¿Llevas Gonzalo? Ya, ya, ya llevo Flaco Yo digo que no vayamos José cayó bien lejos Sí, güey, me dejó hasta allá en la nave, güey Sí Vámonos Gonzalo, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Es que va es porque yo digo que teníamos gente atrás, ¿eh? Sí, sí Pero atrás teníamos gente, según yo, eh Según yo vi que allí no uno está atrás Ya escuché, güey Eso es verdad, güey No, pichejos, ahí está hasta 500 metros ¿Tiene gente? No, pero... ¿Gente? ¿Hay aquí? Aquí enfrente Hay como por aquí Nomás quedan 93 personas 42 equipos y se queda mucha gente Tiene millón, ¿no? Te dejo el dinero, eh Compra un nuevo, güey Aquí Ok, voy Sí lo agarraste, ¿no? El dinero aquí Ya lo estoy agarrando, ya lo voy agarrando Ok Ahí viene el carro Flaca Aguase José porque te atorpellan, acuérdate Sí Último 5, ya lo Eh... Está en el... No va bien Oh, gracias Ah, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahí está la tienda ¿No la vi en el mapa? Ahí está Ah, sí, ya En el mapa se ve como una tiendecita Sí, ya tengo Vamos a agarrar el punto juntos, vénganse Este punto nos va a decir las ondas Vente, Camilo Vente Aguase un 0 porque se le ha escuchado tiros, güey A la derecha, sí Dentro del campo, sí hay un montón de gente Quiero ver si podemos agarrar este punto No menos que lo vea muy difícil Vente, José, acércate de nosotros Ah, si hay gente... ah, no En movimiento Sí, bueno, espero que sí hay gente Más placas Aguas, yo vi que se meten hasta abajo, la verdad Vamos a ver si podemos agarrar este contrato, ¿no? Más placas ¿Qué pedo? ¿Y suya de las placas? Yo tengo... Yo tengo 5 Ahí vienen dos helicópteros Venganse, venganse, venganse Vamos a agarrar este punto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Hay que agarrar un... Oye, José, ¿están lleno ahí, güey? ¿No tienes gente por ahí? No, güey, es que estén cambiando, güey, mientras llegan, güey. Vamos a agarrar un carro. Daniel, ¿me pasas tanto de tu dinero? ¿Unos 500 para? Ah, va. Madre. Agarren, hay que agarrar algo para llegar a esa zona. Por eso. Aguantemos gente, gente, gente. Hay gente por acá. ¿No van a esa dirección, hay gente? Sí. Aquí hay un silencio mortal, por si lo quieren. Bueno, me vendrá bien. ¿Es cierto? Vamos allá. Es fantástico. Pasito, mete una placa. Aquí hay una. Aquí hay blindaje corporal. Me lo llevo. Sí, vamos a meternos ya en la zona. Me lo llevo. Vámonos. ¿Alguno de ustedes tiene máscara? No, ya no. ¿Cómo? Ahorita ves, me puedo comprar una. Acá hay gente cerca, eh. Hay gente que lleva bajo la red de todos. Yo tampoco tengo máscara, pero no me rinco a 3, me. Yo tengo 5 Ya no se alcanza Yo ya no tengo efectivo Yo tengo Voy agarrando dinero candelo y tu también goce para que ahorita compras no son las placas Digo pero ahorita compraré Voy a ver si puedo agarrar este contrato Caja de suministros marcada, asegura el paquete Y no ya no, vamos a la zona ya Agarramos el camión no? Vamos ahí Agarren el camión Yo con tu ccoo Yo con tu ccoo Yo con tu ccoo Chivete Jose Corre Jose Ahí está Jose voltea Voltea, voltea, voltea Voltea, voltea, voltea Llevámonos, no, llevámonos Cúrrele, míralo, corre, corre A ver, corre, corre, corre No, 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 nos vamos No, 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 nos vamos No, no, no No, no, no Ah no, aquí tengo el candelo Te tengo Que pido Jose ¿Qué? ¿Qué dices güey? Dice el camión, camión Pues ya, ¿no? Estamos atrás A ver, vamos a revivirlo Tengo Sí, sí Lo revivo, lo revivo, lo revivo, lo revivo Aquí hay gente Gente, gente, gente ¿Muertos? No No Al lado Al lado, al lado de ti tenemos gente Uh, atrás, 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 atrás Atrás, atrás Atrás, atrás Pueblo, esto es todo linda Me alcanzé a meter Atrás de él Maté a uno, maté a uno Pero tengo atrás más gente Aguas en Milano, atrás viene gente Aguas, 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 aguas Sí, están hasta 46 metros Aguas, allá arriba también No, vámonos 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 y vemos y revivimos a A Jose, en otro lado Yo con usted Estoy arriba del camión Corre, 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 corre ¿Vámonos en frente? Vuelve que tenía más cara a este güey Arráncalo, arráncalo, arráncalo para acá ¡Arráncalo! Ahí atrás está güey Había uno atrás A la verga, si no lo vi Aguas, aguas, le están disparando Sí, ya lo vi No le di nada Muy rápido No, no, no le di nada Ni siquiera le disparé Aquí hay una... Sí, aquí hay revivula, aquí hay revivula Aquí hay revivula, aquí hay revivula Está bien aquí ¿Está adentro? No, 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 no Vámonos 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 ¿Alguien de UAB? ¿Nadie? Ya no tengo... Ya no tengo blindaje güey A ver, cómpre el UAB No, no, vámonos, 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 en milán nos vamos a morir Yo conduciré Subanse, subanse, subanse Ahora Ya, ya me subí, ya me subí ¿Quién está manejando? Yo, yo, yo Gonzalo ¿Hay gente por aquí? ¿Pueden checar? Toma Vaya O sea, trata de caer cerca de nosotros, uno, no, no, no Todavía lo puedo revivir Agua, ya Agua, ya Agua, gente Aquí, ¿qué, aquí, aquí? ¿Dónde? Aquí atrás mío Ahí donde me marqué En la, aquí en la casa de enfrente hay un chingo de gente En movimiento En movimiento Vámonos Agua, estoy Colocando carga Agua, 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 agua Agua, agua, agua Agua, agua, agua Agua, 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 agua Agua, agua, agua Agua, 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 agua Agua, 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 agua Sí, me hace quedarnos aquí ¿Ahí donde marcaste, Candelo? Sí, donde te marqué, güey Allí hay un chingo de gente en un coche, güey Ahí campeando arriba de la montaña Ah Tengo... Un bragués ¿Se subieron ya? O no Es que están arriba, creo que están arriba estos belles, eh Agua, 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 agua Viene un coche Viene un coche en el ovo, se surtirá ahorita, eh En cuanto se bajen No, ya se fueron, ya se fueron Estamos en la zona segura Estamos en la zona segura En movimiento, olviden eso último Es gente, gente ¡Contacto! ¿Dónde? ¡Contacto! ¡Contacto! Agua, 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 agua Arma, agua, agua Arma, agua, agua ¡Está aquí, está aquí! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡Rime, canal, revío! ¡Ya te cubro, ya te cubro! ¡Tocado! ¡En los escudos, en los escudos, en los escudos, en los escudos! ¡Oh, oh! ¿Muerto? ¡Es muertísimo, güey! No, no, no ¡Ahí está! ¡Muerto! 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 ¡Ya, la maté, la maté! ¡Horrible, horrible, horrible! ¡Pero les he tocadísimo! ¡Ya quité todas las placas! ¡Ya no tengo placas, güey! ¡Muerto! 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 ¡Ahí está! ¡Muerto! 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 ¡Qué culero, güey! ¡Chica rápido! ¡Cayó! ¡Hay uno acá! ¿Dónde? ¡Por allá! Por esa dirección! ¡Ahí había un rastreador, güey! ¡Es del helicóptero! ¡Hay un rastreador ahí! ¿Reinimaron uno aquí, creo, eh? ¡Lanzo! ¡Lanzo, güey! ¡Lanzo, güey! ¡Lanzo, lanza, lanza! ¡El gas está aproximando! Vamos a agarrar, sí podemos agarrar a los de carro de una vez ¡Lanzo, güey! ¡Lanzo, güey! ¡Colocándome! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ya, ya! ¡Fondo, fondo, fondo, fondo! ¡Uhhh! ¡Hay otros ahí, y otros ahí arriba, güey! ¡Muerto! 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 ¡Ahí estás, Gonzalo! ¡Ahí estoy yo! ¡A deserve un gu говорил! ¡Porqué no tenemos! ¡Muerto! ¡Pero, porqué no tenemos! ¡Muerto! 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 Gracias.